La Casa Taller de la Mujer también brinda grandes oportunidades a mujeres con discapacidad. Las forma, las apoya y les permite tener una gran posibilidad dentro del mercado laboral. Esta es una historia muy especial de una de ellas. En el curso de artesanías de la Casa Taller Beatriz García de Viña, una mujer se convirtió en el ejemplo de las clases y en el orgullo de sus compañeras. Ya hacemos parte de familia, porque es que con Malú nosotros sonreímos, nos jugamos, ella nos entiende, nosotros ya nos están enseñando también cómo nos podemos comunicar con ella. Y Malú Sospino perdió la audición y la voz al contraer una meningitis, pero ni ello fue obstáculo para cumplir su más grande anhelo. Todos mostraron una actitud, la profesora siempre estuvo atenta a enseñarme, los compañeros a compartir, a apoyarme en cuanto al tema de la inclusión, todas las técnicas que me enseñó la profesora, del craquelado, del acrílico, han sido cosas que me han fortalecido a mí. Dicho anhelo lo pudo palpar y sentir en su corazón al graduarse en la segunda promoción de la Casa Taller Beatriz García de Viña, de la ciudad de Valledupar. Estoy muy contenta, de verdad, muy agradecida a la gobernación por darme esta oportunidad de formarme. Estoy muy contenta. No fue fácil, lo reconoce, pero con pasión y disciplina lo logró. Un sueño de montar mi propio trabajo y gracias a la oportunidad que me dio la gobernación. Hoy está capacitada para salir al mercado laboral y poner en práctica todo lo aprendido. Bueno, ahora voy a aprovechar esta oportunidad de formarme y montar mi propio negocio. Igual que ella, doña Liliana, discapacitada visual, también se graduó. Es una gran emoción porque el señor gobernador, las primeras damas, la Casa Taller, el SENA, nos han brindado una gran oportunidad para seguir adelante, sobre todo la inclusión en personas discapacitadas, que nos abren las fuerzas para seguir adelante. Hoy Irma y doña Liliana disfrutan de este éxito, de este logro y de esta oportunidad que les ha brindado el gobierno Valle para seguir adelante sin importar las adversidades.